Bien, adelante Nacho Cortés, vámonos por la libre, muy buenos días. Mi querido hermano, muy buenos días, buenos días, auditorio. Pues estamos a partir del veinticuatro de agosto, ya directamente en el inicio del ciclo escolar. El próximo, si se va a continuar hasta el final, que es allá por por julio. La situación que se está viviendo en cuanto a este aspecto educativo es que los maestros están buscando y encontrando los caminos más adecuados para cada uno de sus alumnos. No todos sus alumnos tienen las mismas ventajas ni se encuentran con ciertas desventajas. Inclusive, el chico que ahora tiene todas las comodidades, por desgracia, pudiera perderlas el día de mañana si el padre de familia se queda sin el empleo. Se necesita hacer un gran trabajo para que el maestro vaya amoldándose de acuerdo a las circunstancias y que son muy variadas, son tantas como alumnos se tienen y que además cambian constantemente con las situaciones. Creo que nunca como ahora, aquello de el hombre y sus circunstancias de Ortega y Gasset, tiene mayor vigencia. Es cierto, en este momento, en este momento, tenemos que ser muy claros, las circunstancias cambian constantemente por la situación económica que se vive, que se padece en cada uno de los lugares, en cada uno de los hogares, por la pandemia. Lo que a mí más me preocupa es en cuanto a cuáles van a ser exactamente los contenidos que van a suceder por la televisión. Sabemos perfectamente que la educación es uno de los medios más importantes con los cuales cuenta el Estado para que las cosas cambien en el país. La educación es el motor que mueve el presente, pero también el futuro. Y aquí lo que más debe preocuparnos y debe ocuparnos, y sobre todas las autoridades, es qué contenidos van a intervenirse por la televisión y además en qué sentido. Porque sabemos perfectamente que el conocimiento en sí, como conocimiento, pues no tiene en realidad un adjetivo, no tiene una tendencia, lo importante es hacia dónde lo lo piensan dirigir, cómo va a ser. Y aquí es en donde Moctezuma debería tener un especial cuidado, porque no solamente pasando el que dos más dos son cuatro, sino que va mucho más allá, o al menos eso se pretende. La nueva escuela mexicana pretende transformaciones a corto, mediano y largo plazos. Aún las de largo plazo tienen que empezar a tener sus bases, ahora de lo contrario no podemos hablar de largos plazos. Y esto a veces me parece que el señor Moctezuma me da la impresión de que no está cuidándolo del todo. En fin, vamos a ver qué sucede y sobre ello podemos hablar con mayor exactitud. Mientras tanto, vámonos y vámonos por la libre. Muy buenos días.